Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Señores pasajeros, el doctor Claudio Pla, junto a Pablo Cavalieri Iribarne, Ingrid Westerholz, Eduardo Larriera y los comandantes Daniel Dotis, Jorge Alvanece y Alberto Paracampo, abordan el despegue. Abróchense bien los cinturones y prepárense para poder volar. Estamos en el aire. Aquí comienza Modo Avión. Hola, buenos días. Les habla Claudio Pla. Esto es Modo Avión, un programa destinado a los pasajeros que tienen temor a volar. Hoy, con un invitado que vuelve por segunda vez, gracias por venir, Eduardo Perrota, un comandante con muchísimas horas de vuelo que nos va a contar de sus experiencias y anécdotas y le vamos a hacer preguntas. Yo voy a tomar el rol del pasajero asustado para que él me saque el miedo y así lo pueden aprovechar ustedes. Paso dos avisos importantes. Mucha gente venía pidiéndonos que diéramos un curso de poder volar para superar el miedo a volar. Le llamamos nosotros desafiando el miedo a volar porque al miedo hay que desafiarlo, hay que sacarle el pecho. Nos venían pidiendo, decía, muchos que diéramos un curso en la zona norte porque la ciudad está complicada para llegar al centro y hay gente que ha decidido no entrar en la capital salvo que tenga algo gravísimo y que lo lleve a venir, sino que se atienden en zona norte, van al cine en zona norte, hacen todo lo que tienen que hacer en zona norte. Entonces, conseguimos una sala frente a Nordelta, es el gimnasio Sport Club de la calle de los Remeros. Tienen que buscarlo en Eventbrite, la web de eventbrite.com.ar, ahí ponen desafiando el miedo a volar y va a aparecer toda la información. O en la página web de Poder Volar, también está en novedades, podervolar.org, allí en novedades está el link para tener toda la información. Va a ser el sábado 22 de septiembre, o sea, ya el sábado próximo, este que viene, no, el otro. Bueno, al día siguiente, el comienzo de la primavera, es un buen momento, la primavera, para empezar a preparar el vuelo, que muchos saben que van a volar en enero por las vacaciones o que van a volar en el verano y ya empiezan con la preocupación, ¿no? Uy, el avión y quieren saber de la meteorología, del modelo de avión, de la ruta, de las escalas, las no escalas, y bueno, todas las preguntas y las dudas las sacamos en estos cursos, que lo doy con Pablo Cabanera Iribarne, un coach, máster en programación neurolingüística, que hace unas muy buenas dinámicas grupales y trabaja el miedo desde otro ángulo. Y en algún momento, en alguno de estos cursos, nos vamos a invitar al comandante Perrota que se sume, o que venga como invitado, porque a la gente le gusta hablar con los comandantes, y el comandante es como un cirujano que todo el mundo le quiere ir a besar las manos, más o menos, a los cirujanos dicen que les molesta, he conocido cirujanos que dicen que les molesta que los pacientes les besen las manos, y yo creo que a más de un piloto le han querido besar las manos y han dicho, gracias por llevarme. Bueno, ese es el primer aviso. El segundo aviso es que la semana siguiente, el 29, sábado 29, nos vamos a Mendoza, vamos a estar en el Hotel Hyatt dando un curso, seguramente voy a presentar el libro el viernes 28, estoy arreglando con una librería que me acepte el libro, para presentar el libro modo avión, y el sábado 29 damos un curso a la mañana en el Hotel Hyatt de Mendoza, que también Mendoza, lo mismo que Córdoba y otras provincias, ha aumentado, ha hecho un hub que sale mucha gente y llega mucha gente, porque Mendoza es un lugar espectacular para los brasileros, para todo el mundo, llegar y tomarse los vinos, es como la república del vino y la república de Mendoza. Sí, muchas líneas chilenas y peruanas y brasileras, en este momento están llegando a Mendoza, como vos decís, porque desde ahí hacen la conexión hacia Santiago de Chile o hacia Lima, Perú, y posterior, o Brasil. Entonces, ese es por un lado, y por otro lado, que en este momento he leído en todos los matutinos que el cambio es muy conveniente justamente para la gente de Chile, venir de compras a Argentina ahora. Claro. Y bueno. Sí, invasión de chilenos, también ha habido invasión de uruguayos, me contaron que están cruzando a muchos uruguayos a comprar alimentos y ropa. Sí, 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 sí. Sí, sí. La verdad que el país anda mal, pero esto que se invierta la pendiente y que en vez de que se vayan dólares para afuera empiecen a venir compradores acá y que se agilice el mercado, por lo menos con la gente que viene de afuera, me parece bárbaro. Ahora, como yo no me pierdo el rol del personaje que tiene miedo a volar, lo primero que piensa la gente cuando va a Mendoza es, che, ¿qué pasa con esto del viento sonda y las ondas de montaña? Poneme algún parrofito, Eduardo, sobre qué pasa con el viento sonda y qué pasa con la onda de montaña. Mira, son los dos fenómenos característicos tanto de Mendoza como de San Juan. El viento sonda se caracteriza por estar principalmente en primavera, verano, esos días de mucha, pero mucha temperatura y con muy, pero muy poca humedad. Estamos hablando menos del 10% de humedad relativa. Vos imaginate esos días de verano en Buenos Aires que hay 35 grados y te dicen humedad, 70% de humedad. Caminás dos cuadras y ya no querés más. Y bueno, allá justamente en toda la zona pegada a la cordillera, tanto Mendoza como San Juan, a veces llega hasta Catamarca, tienen la característica de tener muy poca humedad. ¿Por qué? Porque que justamente el viento predominante es del oeste y en su paso por la cordillera se seca toda la humedad. Por eso uno cuando va de acá para allá en auto, si alguna vez tuviste la oportunidad de cruzar a Chile, del lado chileno es todo verde, porque queda la humedad del lado chileno, de la cordillera hacia el oeste. Y hacia el este, o sea hacia Argentina, el viento ingresa seco. Entonces de repente hay 35, 37 grados de temperatura con una humedad del 10%. Y eso sumado a una característica de viento sur, es donde se produce el fenómeno de sonda, justamente. ¿Y qué te da? ¿Qué es lo que te da? Ese viento tan seco y a niveles bajos produce bastante turbulencia. Y polvo que puede ensuciar. Y polvo por el viento de sur. Y que puede ensuciar la turbina y algunos pilotos dicen, esperemos que amaine esto porque se va a ensuciar demasiado el motor. Así es. Pero principalmente, más que el polvo, es la turbulencia. La turbulencia. La turbulencia. Eso por un lado. Y por el otro lado, el cruce de la cordillera para el vuelo que van a Santiago de Chile, históricamente ha sido un vuelo de tomar muchas precauciones. Tomar muchas precauciones porque está esa turbulencia que se llama en aire claro, que no la podés predecir. De repente, el meteorólogo, cuando uno sale de Buenos Aires, o los vuelos que vienen de Europa, que van a hacer el cruce, a la mañana temprano sobre todo, los vuelos que vienen de Italia, de España, de los que están viniendo de este hacia oeste, vienen con un pronóstico de cruce de cordillera de hace 12 horas atrás. Y es todo tan cambiante ahí, que a lo mejor todos los vuelos que cruzan la cordillera, el control, y tienen la obligación de reportar cómo fue el cruce hacia el control de tránsito aéreo, tanto de Mendoza como de Santiago de Chile. Y normalmente, a lo mejor a la mañana temprano, 6 de la mañana, 7 de la mañana, cruzaron dos aviones, viento calmo, sin turbulencia, despejado. Y venís vos a las 9 de la mañana con el reporte que uno le pide. ¿Tiene reporte de cruce de turbulencia? Sí, cruzó la Italia tanto, la Iberia tanto, sin turbulencia y despejado. Y llegás vos, confiado, y se te caen los dientes de la turbulencia que encontrás. O sea que no es predecible, porque no la estás viendo. Claro, claro. Ahora, convengamos que el peligro es que alguien se golpee, pero no le va a pasar nada al avión. No, justamente está escrito por directivas, normalmente media hora antes del cruce de la cordillera, ya no se hace ningún tipo de servicio, no se sirve ningún vaso de agua. Todo el personal de azafatas o tripulantes de cabina, como decimos nosotros, está todo el mundo sentado. El cartel de cinturones está sentado. Y sobre todo, se vuela a una velocidad que se llama de turbulencia del avión, porque puede afectar la estructura del avión. Algo así imprevisto. Entonces, justamente hay una velocidad de diseño en la cual el avión soporta la máxima carga estructural, que se llama velocidad de turbulencia, que no es ni la baja baja, ni la alta alta. Es una velocidad que está dada por el fabricante, para cada avión tiene la suya. Y entonces, ya es como que uno está preparado para, si pasa y si viene la turbulencia, ya te encontrás armado para eso, ¿no? Está bien. ¿Qué hay con el mito de que el viento seco sonda porque tiene mucho sodio, irrita? Y que la gente, los pasajeros, también obviamente puede afectar a los pilotos, que la gente está como malhumada, irritable. Irritable. Así es, Claudio, sí. Yo he estado algunas veces, teníamos unos vuelos de posta, ¿qué quiere decir de posta? Que la tripulación se queda a dormir y a pernoctar en Mendoza. Y a lo mejor estás en el hotel desayunando y las chicas que te sirven el café o de la conserjería, ya te dicen, bueno, prepárese hoy, no se pelee con nadie porque hay viento sonda. Claro. Como que la gente está predispuesta a que anda malhumorada en la calle, donde te encuentres. Y bueno, evidentemente le dicen, sí. Además, es real que hay personas que son especialmente sensibles a los cambios de clima, otros no, pero hay algunos que cuando está mal el clima se ponen locos. Bueno, y para no abandonar el tema de la meteorología, ¿qué novedades o qué generalidades me podrías dar sobre los huracanes? Es que yo tengo pasajeros que están próximos a irse a Disney, a Orlando, y les viene el horror de, uy, mi vuelo sale ahora y justo está llegando Florence. Y bueno, te quería preguntar, ¿qué pasa con los huracanes y los aviones? Y que hoy vi, ya lo han pasado varias veces, pero hoy vi de nuevo en TN a la mañana, un avión turbohélice que se estaba metiendo en un huracán y decía, se produce el fenómeno del anfiteatro. Y entonces se veía como una claraboya arriba de cielo celeste y toda la pared del huracán dando vuelta. Bueno, tema huracanes, ¿qué me podés decir sobre los huracanes? Mirá, justamente los aviones estos que has visto vos en televisión, es un programa que tiene la Marina de los Estados Unidos para investigar el ojo del huracán, que se llama el centro del huracán. ¿Cómo se comporta? Y el avión es un avión que está diseñado en la carga estructural como para soportar dos veces el doble, estamos hablando del factor de carga que pueda llegar a perjudicarlo en las corrientes ascendentes y descendentes dentro del huracán. Y bueno, en base a eso se hace un estudio que después se publica en todos los libros de meteorología, estamos hablando de este proyecto desde el año después de la segunda guerra, que prácticamente se va actualizando año a año y... Sí, también sé que en los últimos años no solamente habían estripulado sino que mandaban drones. Y drones también. Y lo que te quería comentar es que el famoso ojo del huracán, que en el hemisferio norte es ni más ni menos que un centro de baja, de muy, pero muy baja presión, normalmente sale en las pantallas de radar. Por eso te digo, primero que lo pueden predecir todos los servicios meteorológicos y Estados Unidos tiene justamente un departamento de seguimiento de huracanes. Y cuando ya está cerca de un aeropuerto de la costa de la Florida, supongamos, por dar un ejemplo... ¿Cierran los aeropuertos? Los cierran los aeropuertos y ya directamente ni sale de Buenos Aires el avión, ¿no? Es decir, es una cosa muy segura. Nadie va a arriesgar una operación ni en Miami, ni en Fort Lauderdale, ni todos los aeropuertos que dan en la costa de la Florida, porque, como decís, son vientos muy fuertes, normalmente cambian la dirección, no es que son constantes de una dirección o del este o del noreste, sino van cambiando a medida que se va el centro de baja presión trasladándose, y sumado a eso está la lluvia. O sea que tenés dos factores de vientos fuertes y lluvia que en el momento de aterrizaje te comprometen la operación, ¿no? Te comprometen la operación porque hay un límite de siempre para aterrizar con... Claro, es mandatorio hacer aterrizaje positivo si hay lluvia para que no haga aquaplaning. Claro. O sea, para que el avión no patine y la verdad que esto es lo que asusta a los pasajeros. Yo te cuento del rol de los pasajeros. Dice, uy, encima que se movió mucho, al piloto le costaba, lo traducen de esta manera, le costaba estabilizar el avión porque se inclinaba para derecha y para izquierda y no lo podía enderezar. Y yo, hasta donde tengo entendido, ahora te va la pregunta, que el piloto incline el avión hacia derecha o izquierda es para cortar el viento y es mandatorio, lo está haciendo él para cortar el viento. Y después dice, y encima de que lo sacudió en el último final, dicen, el piloto muy bruto tiró el avión y lo golpeó. Y yo le digo, eso es mandatorio, tiene que golpearlo. Lo que pasa es que cuando no le gusta al pasajero que está, que no sabe bien cuándo va a tocar en la pista el avión, que de golpe haga un planchazo, y hay gente que pega unos alaridos como si le hubieran golpeado con un martillo en la cabeza. Sí, justamente este tipo de viento, cuando es así arrachado y de diferentes direcciones, lo que provoca ese tipo de turbulencia que vos decís, y que por más que venga el avión con el piloto automático conectado hasta cierta altura y que después la operación se sigue en forma manual, es normal el cambio ese así del alabeo que se hace que la gente ve que inclina. Y próximo al tope, supongamos que la operación acá en Aeroparque, que uno está yendo hacia el sur, ¿no? Viniendo desde el norte, entra por la cabecera 1-3, que pasa por arriba de River y con rumbo al sur. Y esos días que hay el viento pampero famoso, que se dice acá en invierno o en la primavera, ahora que viene la primavera, el viento del oeste de la ciudad, ese mismo viento en su paso por toda la ciudad provoca una serie de cambios de dirección e intensidad de viento, aunque esté el día soleado, como puede ser hoy. El viento es cortado por los edificios y arma como filetes de aire. Exacto, y se forma lo que en aerodinámica se llama, el embudo ese, el filete de aire, es un efecto Venturi, que se acelera por el achicamiento del espacio, de donde pasa el viento, se aceleran a través del paso de los edificios. Fíjate qué cosa tan simple, ¿no? Que eso no pasa en Ezeiza. ¿Por qué es más seguro el aeropuerto de Ezeiza? Porque Ezeiza alrededor no tiene ningún edificio, es todo campo despejado, y entonces el viento, como decimos nosotros, viene laminar. Cuando está el viento, por más que esté fuerte, viene de una sola dirección. No se arremolina ni cambia la dirección. Esa es la diferencia con aeropuertos que están cerca de la ciudad, como puede ser Aeroparque, y otro típico así de acá, que esté cerca de la ciudad, prácticamente no habría, porque en el interior fueron construidos por lo menos a 20 kilómetros fuera del ejido urbano, y no pasa eso. Y volviendo al tema del aterrizaje ese fuerte, si decís vos... Positivo. Positivo. ¿Qué pasa? La pista, si está operando así con esos vientos, y con lluvia, como puede ser también un día Canaro Parque, se forma una pequeña capa de agua. Está diseñada para que drene, pero cuando llueve, tanto, tanto, hasta que drena, o sea, está drenando y se está llenando de agua constantemente. No hay forma. Y bueno, se crea el efecto que se produce, que se llama aquaplaning. ¿Y qué es eso aquaplaning? El aquaplaning es una pequeña capa laminar, que se llama una capa límite, en la cual la rueda del avión, que es de goma, no toca la pista, que es de cemento. Porque esa capa límite de agua no la deja tocar. Y se forma a determinadas velocidades. Estamos hablando del orden de los 120, 130 kilómetros. Claro. Entonces... Es como que barrena el agua. Claro. La goma... Mirá, vos fijate que... Vos decís, ¿cómo? 30 toneladas, o sea, 30.000 kilos, arriba de la pista, porque el avión ya aterrizó, y que esa capa límite... La goma no está tocando el cemento de la pista. Entonces, la presión que... Esa presión que está ejerciendo, que se llama aquaplaning, es lo que lo hace que el avión, inicialmente, no tenga un control direccional sobre la pista, los frenos tampoco actúan al 100%, y entonces hay que romperla. Por eso, entonces, ¿cómo es la forma de romperla? No aterrizando suave, sino aterrizando tampoco brusco, pero es un toque positivo que se llama. Claro, que lo va a sentir más el que esté sobre el centro... De la mitad del avión hacia atrás. Se siente un poquito más. Entonces, se rompe esa capa límite de agua, y ahí sí la goma está tocando con sube el asfalto, y puede ejercer el frenado del avión. Eso es el aquaplaning. ¿Qué pasa en los coches también? Nos puede pasar a cualquiera de nosotros, yendo en la ruta un día de lluvia, después de 100 kilómetros, es la velocidad crítica en un automóvil. Claro, por eso es que hay que tomar distancia con el de adelante. Porque el avión no frena. Porque puede no frenar. Y es el famoso, entonces, que se hizo famoso ahora en los autos, el famoso freno ABS. Claro. Exactamente, es un sistema, que va haciendo que muerda la vida. Por más que vos te pares arriba del freno, el sistema libera el freno, la presión sobre las ruedas, y vuelve a frenar, y libera, por más que vos estás parado. Claro, como para batir el agua y... Exactamente, y es una válvula electrónica, que está censando la velocidad de la rueda del auto, o del avión, y cuando ya censa de que se va a bloquear, porque está viendo que... Libera el freno, y vuelve a frenar, y libera. Eso, ya te digo, fue diseñado en los aviones, estamos hablando de la época del 50. Claro, y fue trasladado al auto. Y fue trasladado a los autos, ahora hará 10 años que está en uso en los autos. Todo lo que pasó por la aviación, tarde o temprano, termina en la industria del automotor. Por ejemplo, el GPS, que hoy en día todo el mundo, el GPS, el Google Map, yo me acuerdo lo usábamos en el año 1988, después de la famosa guerra del Golfo, la Marina Americana, ¿cómo hacía para ir en plena combate en el desierto cuando no tenés referencias? No tenés referencias ni de árboles, ni de edificios, ni de carreteras, había que salir a combatir de noche o de día, y entonces crearon ellos mismos, lanzaron 8 satélites inicialmente, que después fueron 12, alrededor del mundo, orbitando, y crearon su propia posición y su propio sistema de navegación autónomo, no dependiendo de nadie. Entonces, de repente, una patrulla de combate avanzaba en dirección norte tantas millas, a tanta velocidad, porque tenían un GPS que lo tenían ellos. Cuando se terminó la guerra, dijeron, ¿qué hacemos con todo esto? Y bueno, vamos a venderlo comercialmente, vamos a venderlo comercialmente, y llegó la aviación. Buenísimo, muy interesante, vamos a seguir hablando de estos temas, y otros, quiero que me cuentes, de mantenimiento de los aviones en Israel, que me estuviste contando algo, y también de automovilismo. Vamos a un corte, y volvemos. 95% de quienes tomaron un curso, mejoraron su experiencia de viaje. Over the sea and far away, She's waiting like an iceberg, Waiting to change, But she's cold inside, She wants to be like the water. All the muscles tighten in her face, Berries her soul in one embrace, They're one and the same, Just like one hour, And the fire fades away, But most of every day, Is full of tired excuses, But it's too hard to say, I wish it was simple, But we give up easily, You're close enough to see that, You're the other side, Of the world to me, And on comes the panic light, Holding on with faith, And feelings of light, But the time has come, To move along, And the fire fades away, But most of every day, Most of every day, Is full of tired excuses, But it's too hard to say, I wish it was simple, But we give up easily, You're close enough to see that, You're the other side, You're the other side of the world, Can you help me, Can you let me go, And can you still love me, When you can't see me anymore, And the fire fades away, And the fire fades away, Most of every day, Is full of tired excuses, But it's too hard to say, I wish it was simple, I wish it were simple, But we give up easily, You're close enough to see that, You're the other side of the world, You're the other side of the world, You're the other side of the world, To me, www.podervolar.org, El sitio web del doctor Claudio Pla y todo su equipo, Con todas las herramientas que estabas buscando para superar el miedo a volar. Modo avión. Podervolar. Método del doctor Claudio Pla para superar el miedo a volar. Para consultas comuníquese al 4805 3068, O envíe un e-mail para superar el miedo a volar. www.podervolar.pla.gmail.com www.podervolar.pla.gmail.com Bueno, estamos hablando de meteorología, Hablamos del viento sonda, De los huracanes, De la cordillera, Desde el lugar del piloto contame qué pasa con la meteorología y ustedes. Qué sienten o qué cosas les pasan por la cabeza cuando la meteorología no viene bien. O contame, me interesa saber un poco qué se sienten los zapatos del comandante. ¿Cómo no, Claudio? Mira, justamente la meteorología es una materia que está en todos los programas de todos los cursos que hemos hecho Y que permanentemente nos estamos actualizando. ¿Por qué te digo esto? Porque tiene tantas, pero tantas variaciones. No es una ciencia exacta, es una aproximación a la exactitud. Y te cuento que la industria aeronáutica ha crecido mucho, Principalmente en el desarrollo de los radares meteorológicos, Tantos de tierra como los que tenemos en los aviones. Para justamente darle al piloto esa arma para esquivar de la manera técnica y mejor posible Cualquier tipo de tormenta que se encuentre en ruta, en el despegue o en el aeropuerto de llegada. Yo te digo, cuando empecé a volar en los años 70, Los radares que teníamos a bordo, primero que eran monocromáticos, como era la televisión. Recordá la vieja Canal 7. Claro, claro. Era blanquinegro. Era blanquinegro. Más simples. Claro. Y eso le llamabas monocromático. Y el alcance que teníamos en el radar eran de 80 millas máximo hacia adelante. O sea, que 80 millas son, para que tengas una idea, 160 kilómetros hacia adelante, que podíamos explorar la atmósfera. Hoy en día, con el avance que ha habido de toda la electrónica y de las pantallas que son justamente antes, eran tubos de rayo catódico, igual que la televisión, el famoso tubo. La verdad, por eso pesaban tanto los televisores. Vos ahora te encontrás con una pantallita de estas, que es material LCD, que no tiene prácticamente emisión hacia la vista. Y ha mejorado la imagen en colores, como la televisión también pasó a la escala de colores. Y tenemos todos los radares que mínimo están explorando 300 millas adelante. O sea, para que tengas una idea, son casi 500 kilómetros hacia adelante, 520 kilómetros. Y aparecen básicamente en tres colores, verde, amarillo y rojo. Ahora hasta cuatro. Cuatro. O sea, te digo los colores. Sí. Que nos vemos. ¿Y a qué corresponde cada color? El radar, lo que está inspeccionando la nube de tormenta, cuando las hay, inspecciona la cantidad de agua concentrada que tiene. Y eso, electrónicamente, te lo presenta a vos visualmente en una pantalla de LCD que tenemos arriba del avión, como si fuera un monitor acá de la computadora. Claro. Y los colores están, en este momento, cuatro colores. Prácticamente todos los aviones comerciales. El verde, que vendría a ser la parte de la lluvia sola, cuando no hay turbulencia. Esas clásicas lluvias de invierno, que llueve todo el día acá en Buenos Aires, que llovina y llueve, llueve. Que son nubes de bajas, estratiformes, que le llamamos. Y te lo presenta en ese modo verde. Más tipo de vapor de agua, digamos. No, no. Es lluvia. Está lloviendo. Está lloviendo. Seguido al verde, la otra intensidad es el amarillo. Ya esa misma nube, ya por ejemplo, se transformó, se asoció a dos o tres nubes de ese tipo, que cae con lluvia con más intensidad, que ya estábamos diciendo, ya no es ni llovizna, ni lluvia débil, sino que es lluvia constante y moderada. Entonces ya esas mismas nubes, al tener más cantidad de agua, me la están presentando a mí en el radar en un color amarillo. Y esa misma nube, después cuando se asocia con otras, ya estamos llegando al verano, estamos llegando a la zona del Caribe, la zona del Brasil, de Río de Janeiro, de San Pablo. El cinturón. Esos famosos, claro, chubascos, viste, pero de agua, pero intensa, que prácticamente la visibilidad hacia adelante son de 200, 300 metros, son las nubes de cúmulos nimbo, que todo el mundo habla, y las nubes de tormenta, que ya están dados en color rojo, esa intensidad, porque hay mucha agua y hay turbulencia, puede llegar a haber hasta granizo. Puede ser que en la jerga le llaman el carozo a eso. El carozo, muy bien. Y los radares nuevos, que son de tecnología Doppler, han creado otro nivel más, otra coloración más, que se llama magenta, y magenta sería el color, el violeta, para que tengas una idea, ese es el color magenta, que es donde va a estar, normalmente, dentro del carozo ese que estás hablando vos, que lo vemos rojo, el color magenta, a lo mejor una parte está magenta, que vendría a ser de la nube, el de mayor intensidad de agua, y puede haber turbulencia, y te lo está detectando. Lo primero que me preguntan los pasajeros cuando les muestro alguna imagen de esto, me dicen, bueno, y si el piloto por error se mete ahí, ¿qué va a pasar? Porque el que tiene miedo, le gusta jugar a la catastrófica, ¿y qué pasa si se me caen 500 toneladas de una piedra? Bueno, sí, obviamente te puede pasar algo. Pero el piloto en general, a ver, decime si estoy diciendo lo correcto, en general, dicen muchos, algunos comandantes he escuchado que dicen, bueno, tenemos cinco opciones, o le pasamos por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, o volvemos para atrás. La quinta opción es volver para atrás. Exactamente. Es así. Sí, sí, Claudio. Mirá, nosotros, como los pasajeros, en principio somos seres humanos. A mí tampoco me gusta moverme, y trato de hacer técnicamente y profesionalmente todo lo que está al alcance de mi mano, justamente para llevar el avión de A a B de la forma más segura, sin violar ninguna reglamentación, y profesionalmente, yo quiero que los pasajeros se lleven una buena imagen del vuelo, sobre todas las cosas. Entonces, por eso te digo, en los radares actuales, vos imaginate que estás haciendo un vuelo de acá a, por decir, acá a Córdoba, por hablar algo así de un vuelo de cabotaje, y te estoy hablando que 300 millas adelante yo estoy viendo ya cómo está la meteorología, o sea, esos días que hay nubes de tormenta, y entonces yo ya sé que estoy yendo a Córdoba, y ya sé que la nube de tormenta que hay, que me dice el aeropuerto de Córdoba, me dice que hay actividad, acumulonismo, ya lo estoy viendo que, suponete, está al norte a 30 o a 40 millas al norte del aeropuerto, que no me va a afectar en la ruta. Y si la tuviera en la ruta, yo me aparto, como vos decís, hacia la izquierda, hacia la derecha, porque tengo media hora antes ya lo estoy viendo lo que está pasando. No me va a agarrar desprevenido. Y si supuestamente, como decís, la última, la catastrófica, que decís, pero bueno, ¿cómo el piloto se va a meter en la tormenta? No, no se mete en la tormenta. Como decimos nosotros, nadie nos gusta comer vidrio. Y en el último de los casos, el avión está diseñado justamente para soportar las fuerzas G que están ejerciendo esas corrientes ascendentes y descendentes sobre la estructura del avión. Es todo muy seguro. ¿Cuán frecuente es, Eduardo, que un comandante, porque ve en su radar o recibe del satélite una información o le informa a alguien o escucha de otro avión que está en zona, ¿cuántas veces pide cambio de ruta o cuántas veces pide cambio de altitud? O sea, ¿es algo frecuente? Es muy frecuente, Claudio. Por ejemplo, los vuelos que van acá, hacia el norte nuestro, a la zona de la Mesopotamia, a Iguazú, a veces tenés que pedir, el camino más directo es ir prácticamente pegado al río Uruguay, la ruta a Iguazú. Pero a veces pedís un cambio de ruta porque en verano, sobre todo, hay mucha actividad, así de esas nubes de tormenta, y pedís un cambio de ruta o te vas por el oeste a la altura de Ceres, San Francisco, Córdoba, rodeás Resistencia y entras a Iguazú y prácticamente en aire claro, tardarás 5 minutos más, 10 minutos más, y vas tomando café. Eso es factible de hacer en Argentina porque no hay tanto tráfico aéreo, pero si vos tenés que ir de París a Bélgica, a los pilotos esos también les dan elasticidad para decir si el comandante puede ir a entrar a Bélgica por la derecha o por la izquierda, o se complejiza. Sí, no, 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 sí, sí. Es más, te digo, por ejemplo, ahora en verano en la zona de la Florida y Miami es muy común la actividad de todas las tardesitas, o en Río de Janeiro, en verano, todas las tardes hay chubasco de lluvia y hay cumulonimbo y hay nubes de tormenta, pero ya el mismo radar del aeropuerto te está mandando a unas posiciones que nosotros radioeléctricamente hablamos y te va a llevar a la ruta donde no está la tormenta, entonces prácticamente no tenés que solicitar ese desvío porque ya el mismo control te va llevando por donde están estando todos los aviones y decís, bueno, la 9 de julio está congestionada, vaya todo el tráfico por Paseo Colón y van todos por Paseo Colón porque ahí no están las nubes. Está bien, pero eso va a llevar a que haya un poquito más de tráfico y puede haber circuitos de espera. Exactamente, puede haber algunos circuitos de espera mientras van descendiendo los aviones. Hay muchos pasajeros, me dicen, me hablan de la angustia que sienten porque no dan una hora exacta de aterrizaje y la gente, los ansiosos que están pasándola mal, están mirando el reloj y diciendo, este, ¿cuándo llegamos? Porque a mí me está esperando María o Roberto o Josecito, me está esperando del aeropuerto. Y ven que el avión da vueltas y el piloto no informa. Y yo, a ver, decime si estoy en lo cierto. A veces es porque el controlador, la torre de control está viendo a ver si alguien está pidiendo prioridad de aterrizaje y puede administrar un poco la cosa y decir, bueno, tal comandante está en tal nivel, tiene autonomía, lo dejo un rato más porque tengo que atender otra cosa. Y a veces suele pasar, por ejemplo, N6 a esos días que está así complicado, con tormenta, que te cambia relativamente, te dicen, bueno, la hora prevista para aterrizaje, tal avión es a tal hora, estamos hablando de las 12 horas 45 minutos. Entonces vos le decís, informás a los pasajeros, bueno, estimamos el arribo 12 horas 45 minutos. Y cuando estás a 3 minutos de empezar ya tu aproximación final, cambió el viento. Y en vez de estar la pista 1 a 1 en Ezeiza, empieza a operar la pista, por decirte, sur. Y entonces ahí se genera otra demora de otros 10 o 15 minutos más lo que estás hablando vos. Y a veces no, te queda tiempo o acordarte del informe a los pasajeros y uno está en lo suyo, porque todo el mundo quiere atarrizar. De repente hay 10 aviones y todos quieren ser número 1 y estar en el piso. Pero entonces estás volando, bajando de nivel, llamando al control, se va saturando el éter. Antes de que avancemos, me contaste algo muy interesante y a mí me gustaría que me cuentes, porque a la gente le gusta ilustrarse sobre el tema del mantenimiento de los aviones. Yo tengo entendido que las flotas ahora, vos me dirás si estoy en lo correcto, las flotas se están renovando con mayor aceleración, porque el avión más moderno es más liviano, consume menos combustible y conviene tener aviones más modernos, que tienen menos mantenimiento, consumen menos, etc. Pero siempre se dijo que se respetaba que el avión tiene cuatro recorridas o cuatro grandes service, A, B, C y D, que cuando se llega a la recorrida D, que es un service especial, se lo desguaza y se le cambian todas las partes. Vos me estuviste contando que estuviste en una de esas recorridas hace años de un DC-9. Así es. Me contás un poco cómo fue eso y qué... Bueno, para ilustrar a la audiencia, justamente hablando del mantenimiento de los aviones, las recorridas esas que decís vos, A, B, C y D, son todas programadas. O sea, normalmente uno en el auto, para que lo comparemos con la vida cotidiana, espera que el auto se descomponga o que no arranque o que se prenda la luz roja. Bueno, en aviación está todo programado por horas de vuelo. Entonces, está programado que todas las noches los aviones que quedan en el aeropuerto, en tierra, se les hace una recorrida que se llama diaria, una inspección diaria, donde se nivelen los niveles del aceite de los motores, los niveles de hidráulico de las presiones, de los frenos, los niveles de las cubiertas, la presión de las cubiertas, los comandos de vuelo, todo el lucerío, todos los sistemas de alarma de pérdida. Eso se hace todas las noches que lo hace el encargado de mantenimiento. Para eso tiene toda la noche para trabajar. Es una inspección diaria. Después viene la inspección B, C y D, que son cada 50 horas de vuelo, cada 100 horas de vuelo. La inspección D, que te estoy hablando, es la de mayor tiempo que te lleva, porque puede llegar a estar casi tres meses el avión parado y se desarma íntegro, se desarma todo el interior, todos los asientos, toda la estructura interna del avión, se recorren todos los cables de comando, se sacan los motores, el tren de aterrizaje. Y yo tuve oportunidad, esto que te estoy hablando, me ha tocado la varita mágica de que me han mandado en comisión a buscar un avión, que en ese momento, un DC-9, lo mandaban a la fábrica IAI, que es Israeli Air Industry, que es la fábrica estatal israelí, que hace la copia del Mirage bajo licencia. Es una fábrica que hace los drones militares y todas conversiones de aviones jumbo, de pasajeros a cargueros. Es monstruoso, ¿no? Y tuve esa suerte de estar en Israel y lo vi hacer ese trabajo. ¿El Douglas era uno, el Douglas DC-9 era uno que tenía una tercera turbina en la cola? Ese era el 727, el de la tercera turbina, el Boeing 727. ¿Y el Douglas DC-9? ¿Era de dos? De dos turbina. En la cola también. Ah, en la cola. En la cola. ¿Y la Douglas de Estados Unidos manda gente a instruir a los israelíes en este caso? ¿Cómo es que se...? Al revés, los israelíes fueron a la Douglas a Estados Unidos. A formarse. Sí. Sí, sí. Es... Ya te digo, tienen un taller modelo en el mundo, justamente para este tipo de reparaciones grandes. Y si vos vieras las fotos que me mostraron a mí de cómo había quedado DC-9 desguasado y desarmado, y después cuando llegamos nosotros a la tripulación argentina para hacer los vuelos de pruebas y traerlo en vuelo, vos decís cómo puede ser que este avión vuelva a volar, ¿no? Pero bueno, este... Es así. Y le habían... Ahí le habían cambiado o cables o motores o algo. Y cambiaron de todo. ¿Te imaginas que salió la reparación? Dos millones y medio de dólares, este... Claudio. Para... Para ilustrarte, tenés que hacerlo volar mucho tiempo para amortizar esa plata, ¿no? Es enorme la cifra, pero tengo entendido que los aviones modernos actuales están en cifras de... Arriba de los cien millones de dólares los grandes y de cuarenta, cincuenta, sesenta millones de dólares los... Los Boeing que tienen aerolíneas en este momento, los Boeing 737-800 valen eso, cien millones de dólares. Y los Embraer están en cuarenta millones de dólares que tiene Austral. Y... Y bueno... Pero ¿qué pasa? O sea, hoy en día, los... El ochenta por ciento de las compañías aéreas en el mundo, eh... Los alquilan en opción leasing, que es lo que está de moda. Y entonces los dueños de los aviones, ¿sabes quiénes son? Grandes grupos de bancos internacionales. Sí, claro. Los Lessor, que se llaman. Sí, sí. Es decir... Que da... En el mundo, bueno, yo te presto plata a vos y a cuánto me... Y te tengo que pagar... Me pagás el cinco por ciento. Entonces, tienen tanto dinero acumulado que compran aviones cero kilómetros a las fábricas, a las Airbus, a las Boeing, a la Embraer. Y después se los alquilan a los operadores. Eh... Aerolíneas están en opción leasing, los de Austral... La mayoría de las líneas del mundo. Es que es otro fiscalizador, digamos. El Lessor... El Lessor... Tiene alguien a vigilar... Es el dueño del avión. Que cumplan... Es lógico. Que cumplan con todo... Con todo el mantenimiento, porque después el avión ese... Vuelve para atrás. Claro, vos... Ah no, terminé el contrato, terminó el contrato. Quiero uno más moderno o necesito uno más grande, se lo devolvés. Pero se lo tenés que devolver con todo el ayornamiento de todos los chequeos que estaba mandatorio por fábrica. Entonces hay un seguimiento tal, que no... No se escapa nada. Y para que tengas una idea, yo que tuve la oportunidad de ser instructor y de inspector en los vuelos de prueba. Todo el personal que trabajó en el mantenimiento del avión, sube arriba del avión en los vuelos de prueba. O sea que eso te da la seguridad que el que... El que trabajó, desde el que puso el tornillito, hasta que puso el asiento, hasta que puso la alfombra, los 100 tipos que trabajaron arriba del avión a hacer el vuelo de prueba. Entonces uno se queda, pero más que tranquilo. Yo en 21.000 horas de vuelo y en 35 años que... 21.000 horas de vuelo es mucho tiempo eso. Y sí, es mucho tiempo. Y 35 años de vuelo de línea aérea. No he tenido un percance, Claudio. No he tenido un percance, estamos hablando así, grave, ¿no? Y las que he tenido fueron por causa externa, posiblemente, ¿no? Pero dirías que... Yo me sentía... Sin entrar en detalles. Muy seguro. Vos dirías que te ha servido tu entrenamiento en simulador de vuelo y tu experiencia para sacar castaños del fuego en algún momento que la cosa se puso más peluda. Sí, sí. Si vos no estás preparado, vos tenés que estar preparado día a día en el simulador de vuelo, en el entrenamiento. Entonces, después llega un momento que haces un filtro de las cosas que te pueden pasar. Entonces te puede pasar 10 cosas, pero ¿qué es lo más que te puede pasar grave? Y los motores, normalmente está todo duplicado. El avión que tiene cuatro motores, como tenía el Jumbo o el Airbus 340, despega con dos. Con el 50% de la potencia. El avión de cabotaje, todos los que tienen dos motores, despega con uno. Para que tengas una idea de cómo está sobredimensionado todo. Entonces, a veces uno decimos, bueno, ¿cómo calificas los riesgos que te pueden llegar a pasar? Y ¿sabés qué es algo riesgoso? La parte de comando de vuelo. Eso es algo riesgoso. Normalmente no pasa jamás. Pero bueno, si uno lo quiere clasificar, los motores, en un avión de cuatro se fue uno, se fue uno. Cruzan el Atlántico con tres. Acá en cabotaje. Vas en crucero. Tuviste que a lo mejor apagarlo preventivamente porque viste alguna normalidad. Con el que te quedas, sigue el avión volando, aterriza. Entonces, este... Además, yo quiero poner un párrafo acá de elogio a los pilotos argentinos. Porque tengo entendido que las veces que algunos pilotos han ido a volar al extranjero, todo el mundo se sorprende con que tienen buen entrenamiento y que es gente muy sólida. Y que... La verdad que si en la Argentina no ha habido accidentes tiene que ver con un montón de factores, pero entre ellos también tiene que ver con que la gente, el piloto argentino, tiene buena formación y vuelan bien, ¿no? Es así. En la cantidad de pilotos argentinos que en algún momento, en la crisis del 2001, se ha tenido que emigrar porque acá estábamos tambaleando como país y como las empresas y se han ido a volar a Europa. Todos han conseguido trabajo. Todos. Sea en líneas europeas, el que tuvo la oportunidad de tener un pasaporte europeo. Yo tengo dos compañeros íntimos amigos, Héctor Cervelli y Roger Scott, que han llegado a retirarse hace muy poquitito de comandantes en KLM, de Jumbo 400 y de Boeing 777. El avión, uno de los aviones más modernos del mundo. Argentinos. Y vos decís... Y hay todavía argentinos volando allá, volando en Alitalia, volando en Oceanía. O sea que tenemos muy buen prestigio en el mundo. Y vos fijate que en el único lugar que no hay tanta inmigración de pilotos en Estados Unidos, porque las reglas de Estados Unidos, después del famoso atentado de las Torres Gemelas, cerraron la inmigración. O sea, los que vuelan los aviones americanos tienen que ser ciudadanos americanos. No basta con tener un pasaporte europeo de otro país. O por más que vos seas el máster de los pilotos. Claro. Si no sos ciudadano americano, no te dan una licencia americana y no te podés huir. Claro, eso tiene que ver con el nivel de locura que tiene Estados Unidos. Claro, que lamentablemente... ¿Qué fue lo de las Torres Gemelas? Ellos mismos, en sus simuladores de vuelo, que tenían a Boeing, entrenaron a terroristas. A terroristas. Les salió el tiro por la culata, como se dice en el refrán. Perdón. Entonces dijeron, bueno, a partir de ahora es un antes y un después. Antes del atentado y el después del atentado. Después del atentado se pusieron las puertas blindadas del cockpit a prueba de bazooka, prácticamente te diría. Porque todo hecho en unas chapas de acero y con Kevlar que es imposible derribarlas. Y bueno, y otro montón de medidas de seguridad para entrar al aeropuerto, para salir al aeropuerto, los pasajeros. Viste como te revisan cada vez que entras y salís de Estados Unidos. Sí. Y bueno, pero volviendo al tema del mantenimiento, yo te diría que esa es la parte que yo quiero que la audiencia sepa que tanto los pilotos como todo el personal de mantenimiento se hacen las cosas pero tan a conciencia. Y está todo escrito y registrado, cada avión tiene su biblia, su registro de anotaciones de hora por hora, minuto por minuto y todos los detalles que se van haciendo de mantenimiento. Entonces no está nada librado al azar, no se está esperando que fallen las cosas. Sino que justamente el manual dice que cada 50 horas hay que cambiarle tal pieza o tal rulemán del eje de la rueda delantera y se cambian y lo sacan y está nuevo posiblemente. Te podés decir, ¿cómo por qué lo cambiaron? Es como que vos en el auto estés cambiando las cubiertas todos los meses o revisándolas. Si están redondas, si anda el auto va, viene, ¿para qué? Y no, bueno. La aviación, esa es la diferencia del mantenimiento de aviación. Y no te olvides que todos los mecánicos que trabajan en aviación tienen una licencia, no son improvisados, que se la da la Fuerza Aérea antes, ahora se le da la ANAC, la Administración de Aviación Civil, y lo cual está poniendo la firma del trabajo realizado. Bueno, buenísimo. Creo que esto, mil gracias por haber venido a ilustrarnos, Eduardo Perrota, comandante, con muchos años de experiencia. Y te comprometo, si es viable, vamos a tratar de hacerlo, que vengas dentro de 15 días con un comandante que va a ser una sorpresa, que si viene, que es uno de los comandantes vivos con más historia. Así es, Claudio. El comandante Ronnie Scott tiene 100 años en este momento, cumple 101 ahora en octubre, y yo quiero que la audiencia y vos en persona lo conozcas porque es una Biblia abierta. Va a ser un placer porque también yo creo que la historia de la aviación sirve para entender también cómo el avión se ha ido poniendo cada vez más seguro y que el miedo podía tener fundamento en 1940, pero no tiene fundamento el miedo en 2018 con toda la evolución maravillosa que tenía la aviación. Vuelvo a pasar el aviso. El 22 de septiembre estamos en la zona de Nord Delta con el curso Desafiando el Miedo a Volar. Se pueden anotar en la página web www.podervolar.org Y el 29 de septiembre estamos en Mendoza. También en la página está la información. Gracias a todos y hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Superá el miedo a volar. Disfruta la libertad y el placer de viajar. Modo Avión Comida Fotografía Comida Enjin Poder volar Método del Dr. Claudio Pla para superar el miedo a volar Para consultas comuníquese al 4805 3068 O envíe un email a podervolar.pla.gmail.com